El que mejor canta en todos los turnos de... ¡Ole hija de ganadero! ¡Ole hija! Señores y señores, me acaban de comunicar la dirección que en estos momentos vamos a hacer intriga de los trofeos. Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible, no me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh 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 Que mi vida yo la prefiero a mi vida Bancoleo, Bancoleo Que mi vida yo la prefiero a mi vida Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba No lo ven a jugar y te van a olvidar O mi, o ma, cada día te quiero más O mi, o mi, o mi, o ma Y hablando de que eres tras la ventana No solo con dinero para enamorado Ese carro de ti me la ha llevado El color moreno, el color de la ricana que yo va quiero El color moreno, el que tiene el otro disco y el color seguro El color moreno, el color moreno El color de la ricana que yo va quiero Ese carro de ti me la refiero a mi vida Hola mamá Y no te esperan, se moriría Si pasará consigo, que la penita se moriría Una mujer afligida, una madre y una novia ¡Ay, qué cuchillo de hielo! ¡Por Dios, señor presidente, por Dios! ¿Por qué sacó usted el pañuelo? Si el chavalillo es valiente por ver, por ver un día de duelo ¡Ay, se lo está diciendo a Ucía cuando el miez hoy ya lo hago jodiar! ¡Olé! ¡Usted le doloría una madre y una novia! ¡Ay, qué cuchillo de hielo! ¿Por qué, señor presidente? ¿Y por qué? ¿Por qué sacó usted el pañuelo? ¡Olé! 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 que te vayas bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta donde la adoro. Para los cuerpos, que van desvanecerse el tiempo, escapándose, resbalando entre los dedos para las almas.